Lo que les voy a decir, yo creo que si sigue esta situación como va, yo ya haría un llamado a los cuatro grandes vivientes de este país, el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Daniel Omerina, el expresidente Leonel Fernández y el presidente David Latina, para que se reúnan ellos solitos en una, digamos, consejo de cámara, en una sala, para que ellos entonces conversen sobre esto que está sucediendo, porque no es nada más el atropello hacia dirigentes y sobre todo el dirigente que fue el pasado candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, lo cual da avisos, ¿verdad?, de una persecución política, sino que también es hacia dónde está llevando esta situación, la ingobernabilidad que se está generando, la paz social, como se está alterando, además de la gran inseguridad que existe ciudadana en el país desde este gobierno del PRM, pero eso además también sumado a la gran crisis económica y la inestabilidad que acaba de decir don Víctor Valdez Arbicio, que se avecinan también algunos movimientos financieros negativos, no a nivel nacional, pero sí a nivel internacional, ustedes también de la quiebra de algunos bancos, en fin, o sea, esa policrisis de la que hemos también hablado en esos artículos y que ha sido también ya planteada en el World Economic Forum, pues tiene que ser vista desde esa visión de liderazgo más elevado, de consenso y de los cuatro que se unan, dejen a un lado cualquier tipo de enemistad, desacuerdos o desencuentros que hayan tenido y que se reúnan y desde sus experiencias puedan vislumbrar el mejor destino y futuro para el país y para el pueblo dominicano, porque al final los líderes lo que hacemos es liderar y llevar el pueblo por el mejor camino. Mariana Valdez Arbicio, su experiencia, la destitución.